Y los estudiantes actuales de primer año de secundaria en los distritos escolares de Arkansas ahora deberán realizar 75 horas de voluntariado como un requisito para poder graduarse. Esto entra en vigor este año y continuará para todos los estudiantes que vengan después de ellos. Este nuevo requisito hará que los estudiantes completen 15 horas en su primer año y 20 horas cada año escolar posterior. ¿Qué le parece esta nueva medida?